5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡Ahhh! 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 Hola gente, hoy es el 23 de octubre y vamos a ver a A.G. La Grande. No, no, no. Y vamos con Fede y con Cata y con Ramiro a ver a Ariana Grande y con Ramiro. Y va a estar re piola. Así que... ¡Los vemos allá! Bueno, acá llegamos a lo que sería el complejo donde va a cantar nuestra artista favorita. ¿O no, Cata? ¡Ay, mucha calma! Está Ariana dentro de su pelota. Sale cantando. ¡Uuu! ¡Decide! ¿Cuáles son tus expectativas para hoy anoche? ¿Catarina? ¡Dale! Bueno, me vine acá al supermercado Carrefour a comprar unas super ultra empanadas. Estoy buscando agua. No pude encontrar agua. ¿Esto es agua? ¡No! ¿Esto es agua? ¡No! ¡Esto es agua! ¡Menos! Concha del patísimo. ¡Bravo, loco! ¡Agua nada más quiero! ¡Papas rice de cebolla y crema! ¡Solo para... ¡Para, para! ¡Solo para Ariana! ¡Para Van! ¡Contanos cómo están! ¿Te gusta la cebolla? ¡Mmm! ¡Deprimente! ¡Papas rice de cebolla! ¡Papas... ¡Papas! ¡No hacemos papa! Por Dios, Jalario. No salí para nada. ¡Decí Gaa! ¡Decí Gaa! ¡Decí Gaa! ¿Que debíamos decir? ¡Gaa! 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 ¿Qué es eso? ¡Gaa! No me atacan No es necesario correr gente Estamos re cerca No puedo creerlo Vimos para atras porque alguien caprichoso Tenia frio Caprichosa como siempre Igual acá está, mirá Así que no te quejes Ya, doy Countdown muy bien Debería ser simplemente Música, buena música Buena choreo Y un buen toque 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 Tienes ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my gosh, y'all are so loud. Thank you, guys, so, so much for coming tonight. It means the world to me. Thank you for welcoming me and for showing me so much love. You're being so loud. And for singing every word. Thank you. You're so beautiful. Anyway, I just wanted to take a quick moment to thank y'all so much. I'm so lucky to be here with you guys tonight, and I love you. And you guys have been incredible. And you guys are so sweet. I like your hair. And I love you guys so much. Thank you. You guys are amazing. I hope you'll have me back. If I come back, will y'all come see me again? Yeah. Soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... Break free. Yeah. 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 I only want to die alive. And you want to play when I'm broken up. So I ain't like, love, 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 love. And I'm gonna be real. ¡Gracias! 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 ¡Normal! Bueno, ya estamos volviendo del recital de Ariana y estamos todos deprimidos y la flaca esta por Dios ¿Cómo canta no Fede? ¡Terrible! ¡Increíble! 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 No voy a chocar, estoy viendo ya pero estoy viendo la cámara Bueno, ahí sí, ahí no Mentira Sería re copado si chocamos A todos filmados ¡Alto! Bueno, está bien, chau PAM ¡BAM! 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 ¡Suscríbete al canal!